Muchísimas gracias por la secuencia, por el seguimiento y por el apoyo que hemos tenido en estos segmentos que hemos iniciado por parte del Consejo de Protección de Derechos. El tema que nos atrae hoy día y a pedido de muchas personas es sobre la violencia intrafamiliar. Este tema no es que esté de moda, sino que repercute muchísimo en la sociedad actualmente. Bueno, ¿y qué es la violencia intrafamiliar? Intrafamiliar es una oración compuesta de dos palabras, violencia intrafamiliar. La violencia es todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona originando un daño. Esa es la violencia intrafamiliar dentro, intra dentro de la familia. La violencia dentro de la familia. Eso es un tema muy agudo en nuestra sociedad en la actualidad. Y veamos como antecedente esta situación y cojamos ciertas épocas de la historia. En la época de piedra de las cavernas se hablaba y para nosotros como chiste que el hombre que quería a una mujer la iba a ver dentro de la caverna, la cogía de los cabellos y se la llevaba. Y eso era algo natural en esa época. En la edad media, hace 800, 500 años, se vendía a la señorita. El padre le decía, mire, yo quiero a su hija y aquí tengo un dote, una cuestión económica. Ah, ya, chévere, ahí está mi hija en la edad media. En la edad moderna y contemporánea, todavía recién en estos 100 años últimos, no hablemos de 150 años últimos, recién la mujer incursionó en ciertos ámbitos laborales, ¿no? No podían ni ir a la escuela. Nuestras abuelitas nos contaban, y tenemos de experiencia propia, que ellas, cuando tenían ya, cumplían ya, se hacían señoritas, ya los padres, no, no vas a la escuela, peor al colegio, se va a la casa a hacer sus quehaceres domésticos. Y en ese rango de la historia, recién en estos últimos 20 años, ¿sí? A través de las leyes, se le está dando la libertad y todos los derechos que le competen a la mujer. Estamos hablando en este tema sobre la violencia intrafamiliar. Es un tema actual, pero que ha venido arrastrando y tiene secuencias desde el inicio de la historia. El hombre, quizás con su poderío físico, siempre ha creído que la mujer debe vivir a costillas de él, haciendo lo que él quiere. Así fue la esposa, así fue la hija, y de la hija va ese círculo vicioso, cuando se casa al marido y después salieron los hijos. Eso actualmente está cambiando con los derechos que las leyes le imparten a la mujer y al entorno familiar. ¿Qué dice la Constitución? 2008, la Constitución de la República, en el artículo 6, todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. A ver, es algo de poner atención a los términos. No habla en términos generales los ecuatorianos, no, 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 no. La Constitución te habla específicamente las ecuatorianas y los ecuatorianos. Gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. No habla aquí que el hombre deberá esto, este otro, o que la mujer, no, 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 no. El 50-50. Las y los ecuatorianos tendrán los derechos establecidos en la Constitución. Artículo 6. El artículo 11 de la misma Constitución, numeral segundo, dice, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razón de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política o pasado judicial. Bueno, un sinnúmero de agravantes allí que dicen que porque tú fuiste esto o eres esto, ya no tienes estos derechos. No, 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 no. La Constitución te habla. Artículo 11, numeral segundo. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Constitución, artículo 11. Lamentablemente, a veces no luchamos por nuestros derechos. ¿Sí? Y ahí está el meollo del asunto. Artículo 66 de la misma Constitución. El artículo 66. En programas anteriores habíamos mencionado que usted debe tener dos libros, la Constitución y la Biblia, ¿no? Pero no tenerlos empolvaditos, sino también darle un poquito de tiempo. Artículo 66. Su pensamiento. El derecho a toda persona agraviada por información sin pruebas o inexacta, emitidas por medio de comunicación, a la correspondiente rectificación. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado su religión o su creencia. Artículo 66 tiene 29 numerales que hablan de los derechos de libertad, de las personas. No habla del hombre, no habla de la mujer, sino habla de las personas. Artículo 66. Bueno, y cuando nosotros incumplimos esto, también el Estado tiene otra ley que se llama Código Integral Penal. Es nueva porque anteriormente había el Código Penal. Se ha reformado y se habla del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 51 de este Código Integral Penal habla de la pena. ¿Qué es una pena? No es que usted está penoso o que ha tenido un problema y siente pena allí. No, no. La pena dice, el artículo 51, la pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones. Entonces, punibles, acciones u omisiones, se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada. Una sentencia ejecutoriada. Cuando usted está en un juicio, a ver, todos somos inocentes, ¿sí? Hasta que se compruebe lo contrario con una condena o con una sentencia ejecutoriada. Artículo 51. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice respetar, no agraviar. Hay varias clases de violencia, en este caso hablando de la violencia intrafamiliar. Violencia y las más comunes, la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. La violencia física, acto que guarde relación con la práctica de la fuerza física, yo agredo. ¿Qué dice el Código Integrado del Penal? Cuando tú agredes físicamente de acuerdo a la cuestión médica. Si tienes tres días, si tienes cinco días, el médico te da que por una agresión que ha sufrido, te da un certificado médico. Tiene tres días de reposo. De acuerdo a esos tres días, va, dice la ley, que tú, que el agresor tiene la pena. Si el médico te ha mandado tres días de reposo porque te dieron un golpe y tienes un tumor y el médico dice, no, aquí hay tres días de reposo. Por esos tres días, el juez o el fiscal dictaminará una sentencia de días. Si el médico en su certificado dice, no, esto es grave, tiene treinta días de reposo. Entonces ya hablamos de meses y hasta años de prisión, ¿sí? Para la persona que cometió esa agresión física. En este caso estamos hablando de la violencia intrafamiliar. La violencia psicológica es una forma de agredir psicológicamente no solo a la esposa o la esposa al esposo. Porque no solo hablamos de la violencia que nosotros como hombre le hacemos a la dama, sino que hay damitas que también agreden psicológicamente al esposo. Entonces, hablemos de una agresión general. La violencia psicológica, que tú eres esto, que tú no sirves para esto, que más vale el de allá que el de acá, que me hubiera casado con tal persona, son violencia psicológica. No que tú no sabes hacer esto, que esta sopa está mala, que esto que lo otro, que mi mamá lo sabía hacer mejor. Violencia psicológica. Y otro punto específico de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual. El amor es la compaginación de dos personas, dos almas. La relación amorosa, la relación sexual. Una muestra de cariño donde la naturaleza lo ha permitido así para continuar la vida a veces. Y lamentablemente nos basamos en eso para violentar a nuestra pareja. Hoy no deseo estar con usted allá, porque el acto del amor es una disposición de ambas personas. Entonces, hay violencia sexual dentro del ámbito intrafamiliar. Porque si ya hablamos fuera también, ya podríamos hablar hasta de violación, estupro. Y eso, la ley penal lo castiga bien fuerte. Tres delitos. El tráfico de drogas, la violación, ¿sí? Son delitos que la ley penal ecuatoriana los persigue y no hay prescripción. No prescriben. Entonces, esas, esos tres, digamos, descripción de las clases de violencia. Actualmente han incluido la violencia económica, la violencia en cuestiones de bienes también. Pero eso es un poquito muy aparte. A ver, usted ha sufrido una violencia intrafamiliar. No solo la esposa, los hijos. A veces es verdad, nosotros andamos con cuestiones psicológicas, problemas. Pero eso no quiere decir que cuando lleguemos a la casa vayamos insultando, pateando al perro, a los hijos, esto y esto y otro. No, señor. Los problemas afuera, las cosas de la familia adentro. Y en su trabajo, los problemas de la familia afuera y su trabajo es otra cosa. A ver, usted ha sufrido una violencia. No solo la dama, sino el caballero. Denuncie. La ley nos da el derecho de denunciar la constitución y el código penal. ¿Sí? Y después de la denuncia, la reparación de los daños. No solo denunciar y ahí quedó la denuncia. No, la reparación de los daños dentro del proceso penal, dentro del proceso de la fiscalía. ¿Sí? Usted, señora, un ejemplo. El esposo le dio un manazo y le dejó denuncie. ¿Sí? Porque si no, eso va a ser costumbre. Porque muchas veces nosotros hemos tenido, hemos sido parte de la violencia intrafamiliar. De aquí, de esta tribuna, como joven, como hombre, llamo a la concienciación a los caballeros en primera instancia. La dama. La dama es una madre, un esposo, una novia, una amiga, una hija. Respetémosla. Y si ya no hay una convivencia, bueno, hablemos, ya no se pudo. Actualmente el matrimonio no podemos decir que es para siempre, hasta que la muerte los separe. No, señor, si ya no hay una comprensión, bueno, viva usted por allá, yo por acá, y veamos cómo nos comprometemos en las obligaciones que tenemos con los bienes y con los hijos. Pero digamos tranquilos, seamos amigos. Si nos vamos a tomar con los malos amigos que nos invitan, ¿no? Y venimos borrachos, tranquilos. La dama, bueno, tiene cierto derecho, bueno, de distraerse también. Los hijos. La violencia intrafamiliar radica en que tú tienes un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, y no puedes mantenerlo. Allí ya empieza con violencia intrafamiliar. Tus hijos tienen todo el derecho de vivir bien y de estudiar y ser unos profesionales, y eso depende de ti. Entonces, todo eso es violencia intrafamiliar cuando no cumplimos nuestras obligaciones. Es un tema bien amplio, un tema que hay que debatirlo. Ahí ahorita se está debatiendo una nueva ley contra la violencia intrafamiliar. Vale ser partícipe de esa situación. En los barrios, en las escuelas, en los colegios, sobre la violencia. Enseñar a los niños, a los jóvenes, que la dama o sus compañeras tienen los mismos derechos y deberes. Y a ella también. No solo a él, a ella también, porque a veces hay gamitas un poquito atrevidas. Bueno, podemos seguir hablando mucho de este tema, pero no tenemos un poquito de tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.